Hola, y bienvenidos canal, en este video voy a demostrar los pendientes que aún quedan del juego, así que en esta zona dos lunas, vamos por el último hermano de rostro dorado, así que voy al cacho que me falta de completar. Gracias por ver el video. Uff, al tener a todos los hermanos de rostro dorado, significa algo muy importante, ya que estos son el objeto clave de obtener el final bueno del juego, se trata de una figura que tenemos que poner en nuestro retablo, pero bueno esto lo haré más adelante, así que voy a la ciudad del santo nombre, a ver el final del NPC Montañez. Penitente, que el milagro os guarde, mi nombre es Venerada, hija del maestro Montañez, mi padre ahora reposa su espalda y sus cansadas manos, ante la piedad de la señora, que el milagro le dejo hijo en su merecida gloria, yo, siguiendo sus pasos como aprendiz del bello oficio, y como agradecimiento por haber ayudado a mi padre en la finalización de su última y más notable obra, continuaré con el talle de vuestras piezas de retablo, es lo que él hubiera querido. La figura que estaba haciendo montañes, la podemos ver al lado de la mercader regula, así que ya terminando la que es de este NPC, voy a la puerta de viaje de aquí cerca, y voy a madre de madres a recoger 69,100 lágrimas de enmienda, ya que como hemos descubierto los símbolos del milagro, nos dan esta tremenda recompensa. Y ya recogiendo esto, voy con la mercader regula, a comprar una cosa que falta. Vos señalai. Habéis adquirido el último de mis productos, os ofrezco mis reverencias. Bien, otro personaje que nos olvidamos, ahora también voy con el mercader casto a comprarle cosas que faltan, y hablo con él para avanzar en su gest. Puede que tenga algo para vos. Puede que tenga algo para vos. Puede que tenga algo para vos. Habéis adquirido la última de mis mercancías. Sin embargo, nunca sabemos cuándo el milagro nos otorgará nuevas bendiciones. Le robé a la anciana en su lecho. Le robé lo que ya no era de ella, sino de la propia muerte. Cuando llegué a mi escondite, me invadió esta terrible culpa. Que no ha parado de crecer más y más. Y que mata tanto a mi cuerpo como a mi mente por igual. Como una misma cosa. ¿Qué es este temblor que me trae su muerte? ¿Qué es este frío que siento tanto adentro como por fuera? Ya venís a por mí. Oh, cuánta muerte a mi alrededor. Cuántas larvas procesionando sobre tantos cuerpos muertos en el cieno. Cuántas moscas y sustanzas fúnebres. Anuncian con sus cornetas zumbantes la llegada de la reina podredumbre. Ahora vamos a las calles de los velatorios, ya que la llave prohibida, la ocupamos por donde estaba el huesa a manos. Y es para recoger una marca de martirio. Ahora aquí mismo voy por la última oleada de la señora de luto, para tener la figura leveche. Que den dos clamores las campanas, pues el velatorio empieza. Y nos hundiremos en un mar de luto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenéis lo que queríais Marchao Con los que se creen bienaventurados Marchao Con los que buscan el perdón mirando fuera antes que dentro Marchao Con los falsos afligidos Y los débiles de fe Marchao Uff, me olvido de esto para siempre XD Otra cosa completada Así que ahora voy a la zona Jardín de los Altos Coros Para poder subir en lo más alto de la zona Así que me teletransporto a la zona Acueductos de los Costales Y continuo con el camino No 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 Ven Penitente de inflexible voluntad Mis hermanos y yo, os estamos agradecidos Mirad como se elevan Como si el peso de sus cuerpos les hubiera sido arrebatado Y con él, sus pesares El camino ahora está completado Lo más alto de este jardín nos espera Bien, hasta arriba recogemos cuatro marcas de martirio El objeto cascabelero gigante Y el objeto importante que hable hace un rato La figura de Gregal Bien, ahora el cascabelero gigante Se lo damos al NPC de abajo para que nos dé su propia figura Vuestros actos nos llenan de dicha penitente Siempre hallaréis hogar en este jardín A vuestra caridad nos entregamos Ahora voy a la ciudad del santo nombre A entregarle a la hija de montañes Los recuerdos que tengo por ahora A vuestro servicio estoy, penitente He labrado una nueva pieza para vuestro retablo Tomad He labrado una nueva pieza para vuestro retablo El milagro Bien, ahora me teletransporto a la prie dieu de dos lunas Ya que voy a ir a la zona de templos alzados Porque me falta la última mejora de las armas Sarmiento y Centella Y el último fragmento de cristal bañado en plata Así que voy rápido ¡Alto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora de nuevo voy a la ciudad del santo nombre, ya que como tengo un caliz ornamentado, un receptáculo vacío y el cristal bañado en plata, voy con la señora de los calices a mejorar por completo la salud del penitente. Ahora mejoraré la... Si bien mi sangre no deja de manar, vuestro cuerpo no admite más de ella. Ahora os otorgaré un nuevo matraz. No caben más viales en vuestro cinto. Con este cristal marco, e imbuyo vuestros matraces con la plata y la bilis. Una marca más en vuestros frascos, agrietarían su superficie, y contaminarían su sangre. Bien, ahora salgo y entro por aquí, y volvemos a hacer el sacrificio de sangre, ya que así obtenemos salud extra. Si no hicieron bien esto, el caliz grande sale destruido y no podrán tener salud extra, aunque no pasa nada, aun con esto pueden tener el 100% del juego. Bien, ahora para terminar otra quest, voy a la zona, torre cercenada, e ir con el NPC cesáreo, a entregarle las semillas de cera. ¡Gracias! ¡Gracias! Por cada semilla, una hermana de cera vendrá, invocadlas todas, para que se apiaden de mi hijo. Por cada semilla. Por cada semilla. Hijo mío, ahora estáis libres del castigo, mi cuerpo se derretirá, y formará parte de esta alta torre, que podréis contemplar desde la lejanía, y yo os contemplaré a vos a través de sus almenas. Y con las hermanas, hijo mío, penitente, tomate esta prueba de agradecimiento. Otro NPC menos, ahora regreso a la ciudad del santo nombre, solo para adquirir la figura de cesáreo. A vuestro servicio. El labrado. El milagro. Ya por último voy a quitarme la maldición de la carta de los sin perdón, recuerden que el primer paso fue estar delante un gran espejo que está en dos lunas, ahora el segundo paso es, ir por aquí antes de profundo lamento, y hay que esperar hasta que nos den la siguiente carta. A huevo, ahora en esta carta nos dice que fue a un lugar sagrado abandonado, por lo cual hay que ir a madre de madres, y hay que golpear un muro que antes no se podía destruir, pero ahora sí XD. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora en esta carta, dice que por debajo de una calavera, por lo cual significa que hay que ir por donde está la mercader regula, ahí hay una calavera, así que damos vueltas para poder obtener la siguiente. A huevo perro, ahora esta es la última carta, por lo cual dice que este se mató en una buena vista al mar, así que ahora vamos a profundo lamento, y continúo por donde recogimos el canto mirabrás del regreso a puerto, y nos dejamos caer. Al quitarnos la maldición nos dieron el canto seguir y ya al recuerdo de tus ojos, este viene siendo el último canto, ya tenemos todo, tanto como versos y cantos, así que regreso a la priedieu del santo nombre. Esto ha sido todo, gracias por ver, y nos vemos en el último video de la guía principal del juego.